Algunos de ustedes me conocen a través de la radio, soy periodista, tengo 11 años ahí en Radiovisión. Claro, claro, ya van a decir, esto es un tema para adolescentes, mi adolescencia ya pasó, ya no estoy en mis 20s, ya tengo algún tipo de arrugas, canas, como ustedes pueden ver, pero yo también tengo derecho. Siempre necesito un personaje espontáneo, de esos auténticos. Y siempre sale Lourdes, y Lourdes, y Lourdes Tibán, porque yo le admiro a esa mujer. Sí, porque mucha gente ha tenido infancias duras, pero lo inteligente es saber cómo sales adelante a pesar de las adversidades. Y en un mundo machista, no vamos a decir que solo el Ecuador, en un mundo racista. Hola camaradas, ¿cómo están? ¿Alguien que me cuente qué es YouTube? Yo tuve, yo tuve un novio, yo tuve una madre, yo tuve un padre, yo tuve un amigo, yo tuve un expresidente, mentira. ¿Qué tal eres para las redes sociales? Yo te veo que tu vida sería distinta sin las redes. Dame unas lecciones. No, no sé, no sé mucho, no sé lo que es, no sabía lo que es Facebook, no sabía lo que es WhatsApp. Para el WhatsApp una amiga me dijo, oye, entrate aquí, mira, tráe, préstame tu teléfono, esta cosita verde. El Ecuador me aplastó ahí y dijo, con esto me vas a mandar un mensaje, esto no te van a poder pinchar, entonces... A vos te viven pinchando. A mí me viven de pinche y pinche. Entonces me enseñaron a mandar unos mensajes por ahí, ahora vivo WhatsAppeada. Pero tú te pasas molestando en Facebook y molestando en Twitter, echa la disimulada, mandas tus tuyas. En Facebook pongo todo lo que hago, todo lo que hago, a qué hora duermo, a qué hora no duermo. Yo me di cuenta mientras te estaba maquillando que te encantan las fotos. Eres medio figuretín. A ver, ponga pose de foto. A mí me roban mucho el teléfono porque piensan encontrar información prohibida. Entonces por ahí dice, a Lourdes Iván se le filtró esta foto. Y bueno, yo sé que es un meme, pero una señora de Mulalillo me dice, doctorita, ¿y dónde dejó? Pues tomar así una foto desnuda que está circulando por ahí. Chirisique, chirisique. Te veo bien segura. Háblame de tus inseguridades. La plena. A ver, ¿qué es lo que te ha costado aceptar de ti misma? Dime la verdad. Lo que yo pensaba es con quién me voy a casar y si me va a ir bien o cómo me pegará el marido, así más o menos, porque en esa época era muy traumático que todo marido tiene que pegarle a la mujer para que sea muy hombre. Yo le dije a mi mamá, mami, mándame al colegio. Y me dijo, no, ¿para qué? Si tu suegra no te va a preguntar si sabes matemáticas o sabes ciencias naturales. No, tu suegra te va a preguntar si sabes cocinar, lavar, planchar, cuidar animales. Entonces me regaló un conejo, me regaló un chancho y unos cuantos cuyos que tenía que hacer crecer esto a los 12 años. Y para ser bien, bien casadas teníamos que tratar, o sea, tratar de hacer bien las cosas y todo lo que eres, más o menos como una empleada doméstica que dices, límpiame esto, haz esto, haz esto. Pero también yo fui empleada doméstica cociendo, también me enseñaron a cocinar. Y después de, ya no quise coser, después de ellos me fui a hacer vender útiles escolares. Yo sé cómo roban. Un poquito de agüita, agüita, un milagro de la naturaleza. Este es un milagro de la naturaleza. Un milagro de la naturaleza y desde Cotopaxi, del volcán del Cotopaxi es esto. Cuidado, cuidado. Huitic. Y dicen que cuando se toma huitic se queda embarazada porque es producto de la naturaleza. Tú no sabes de quién es, saludos. Y de ahí llego al último, me fui a trabajar de niñera porque ya no quería coser, nadie me pagaba. Pero vino una señora rubia, dijo, ¿quieres trabajar de niñera? Y me fui a una cuadra caminando. Cuando le iba, iba viendo de atrás, de atrás de la señora, digo, esta señora parece que tiene cara de mala y era rubia, entonces no quería irme. ¿Era rubia? ¿No tienes prejuicios con la rubia? No, es que dije... Era mala y era rubia. Caminé a una cuadra y le dije, señora, no quiero ir con usted. No quiero ir con usted. Dice, ¿por qué? ¿Por qué rubia? Llego a la radio CIRA, se hace un señor más simpático. Un señor que dice, ¿quieres ser niñera? Más arriba he visto del carro, me puso una camioneta blanca y me llevó. ¿Y vos no tenías miedo de que te hagan algo, de que yo qué sé, o sea, caigas en una? No, ellos deberían haber tenido miedo de mí. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía ahí 17 y medio más o menos. Pero debo haber sido una señorita ya... ¿Astectuda? Muy flaca, muy flaca. En el mundo indígena lo flaco es como pobreza, como desnutrición. Desnutrición. Vos estás muy desnuchida. Vamos a hacer el reto Pacari, en donde Lulú o Lourdes va a identificar el sabor de cada uno de los chocolates. Como ella dice que es muy serrana y que sabe todos los productos de la tierra, sin abrir los ojos, miren, este es el primer producto. Vamos a abrir. Ahora sí abre nomás los dos. A ver, ¿a qué sabe? Esa de saborear. Papas con maní, parece. Este sí creo que va a ser bien difícil. Esa es más rica. Una pista empieza con un ye. Yema de huevo. Y a ese parece samba. Uvilia. Uvilia. Uvilia en Quito. Uvilia en Cotopaxi. Yo te estaba contando que iba de empleada, de albañil y de todo. Y yo me puse a pensar que si yo fuera estudiada, no estuviera detrás diciendo págueme lo que trabajé dos meses cociendo, págueme de empleada. Y cuando yo salí, por ejemplo, tomé la decisión de estudiar al colegio a distancia, solo los sábados, todo el mundo veía raro. Una tía mía me había dicho que Lulúrdes ha ido a Quito para meter la té de cobre. Es que salir a la capital de la república en el 94, en el año 94, salir abandonando la comuna, era una mujer de la vida alegre. Y yo dije, mami, pero yo estoy estudiando. Y mi mamá también me traumó diciendo que si vas al colegio vas a parir. Y yo digo, ¿y cómo se la quedarán en la pizarra, bebés? Por favor, pase por atrás. Sí, o sea, no sabía cómo se hacen bebés. Yo llegué a la Universidad Central con sombrero y en el primer día de clases había un profesor. Dijo, hey, tú, 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 la que estás puesta la gorrita, tú. Borra, digo, ¿cuál gorra? Ponte la gorra. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, tú, no estás en Corral de Borregos. Qué grosero. Sácate el sombrero. O sea, qué ignorante. Los cinco años de Derecho en la Central, yo estudié sin sombrero. Y al quinto año puse el sombrero perdiendo el miedo y la vergüenza del siglo. Dije, ya soy licenciada. ¿En cuartos años ya soy licenciada? Al quinto. Dije, hoy sí no me haces sacar el sombrero. O sea, te han metido miedo. Sí. Le pinté el pelo de rubia. ¿En serio? Sí. Después que me hizo sacar el sombrero, el profesor. Todos tenemos estos complejos y todos tenemos estos miedos. Yo me pinté el pelo, pero no por rechazo, sino por convencer al resto. O sea, para hacer aparentar de lo que no era. O sea, decir, no soy indígena. Teníamos como en esa época tal vez 500 alumnos y ponían en varios cuartos y nos sacó un profesor. Dijo, a ver, tú, 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 tú. Ustedes son buenos paropolíticos. Vas a subir a esta silla y vas a hablar. Tres minutos. Y el profesor hacía bajar de la silla y decía, ahora sí, vamos a ver el video todos. ¿Cómo se reían? Entonces uno hablaba así. Hola, soy Lourdes Estiván. Vengo de Catapal. Sí, entonces hacía anotar eso. Este señor me dio el curso de cómo presentarme en televisión, pero no me dijo en YouTube. No había. Yo recibí los sábados un curso para aprender a comer con cuchillos. ¿Cómo es eso? Etiqueta. Yo creo que un día se apareció en mi camino y dijo, Lourdes, vos tienes que aprender a comer bien, porque un día vas a comer con gente muy importante. Y resulta que paso unos años y efectivamente me toca comer en los grandes hoteles, me toca viajar por el mundo, me toca debatir. Verás, tú tienes a tu hija Calla que tiene 12 años, Sani de 7. El día de mañana que te mueras, tus hijos van a decir, mi mamá decía esto, mi mamá decía de lo otro. A ver, lo primero, lo primero es que a los niños les digo, verás, tu título puede ser importante. Puedes ser economista, vas a ser médica, la Calla dice que quieres ser médica. Vos te puedes tener título. Pero si no sabes saludar, si no sabes respetar a los mayores, si no sabes ser amiga de todo el mundo, a ti no te van a valorar jamás. Pero ¿cómo has logrado estar siempre con los pies en la tierra y que no se te suban los humos? A pesar de todos los cargos que has tenido, tu valentía, la exposición pública que tienes. Sí, porque siempre lo tomo como algo que hoy día estoy ejerciendo y mañana ya no lo será. Bueno, como buenas youtubers, hay que invitar al público, a esa audiencia, a ese pueblo, a ese público lindo. Si quieres suscribirte, arriba. Si quieres suscribirte, arriba. Nuestras redes sociales, acá. Acá. Y si quieres comentar, acá. Acá, abajo. O sea, tienes que comentar en el canal. Ahí es el Cozumbo. Cozumbo, ya te decía mucho interés. Chao. Ya.